...orgulloso de recibir este premio de un club tan grande como es el Athletic, conocido en todo el mundo. Para mí, que ya hace muchos años que me retiré del fútbol, tener esta distinción es algo muy importante, que lo voy a compartir con toda la gente independiente, que gracias a ello hoy puedo estar acá recibiendo este premio, porque fue el club que me dio todo, 20 años jugando en la Primera División, más todos los años que jugué en la División Inferiores, y siempre recibiendo todo el cariño de la gente, como hoy acá en Bilbao, mucha gente a veces me decía, ¿por qué no te fuiste a jugar a otro lado? Que podía haber ganado más dinero, pero yo el orgullo que tengo de haber estado 20 años en Independiente y de haber ganado tantos campeonatos como Copa Libertadores, Copas Intercontinentales, Copa Interamericana, Campeonatos Locales, y recibir el cariño de la gente, como lo estoy recibiendo hasta hoy, que ya hace muchos años que me retiré, creo que eso no hay plata que lo pague. Y también creo que reconoció el estilo de fútbol que uno practicó siempre, que era un fútbol que trataba de jugar para adelante, de hacer jugadas que pensaba en llegar al arco rival lo más rápido posible y hacer un gol o un pase de gol, y tuve la suerte de hacer goles muy importantes contra todos los equipos de la Argentina y también contra el equipo de la Libertadores de América, de Sudamérica, y la gente en Argentina ese fútbol lo reconoce.